Cabrón, le tiras por Facebook, le tiras por el Nacha Explotas el DM, loco, deja eso Ella no le gusta andar contigo, ella le gusta andar conmigo En el BM, casuleando Tú eres loco con ella, ella loca conmigo Vive dándole like, cabrón, yo ella ni la sigo Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM En un casulón y con procepción, no quiero más nene Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelvo porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM, ya monta de mi BM En un casulón y con procepción, no quiero más nene Porque soy su nene, cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ella te deja en visto Tú le compras la ropa a Pedro, yo sí que la desvisto Tú le tienes un carro, yo la tuviera a pie Como quiere, ella baja pa' andar los fines del mes Pa' que le de, oh Y me llama y llama, pero nunca lo cojo Y tú llamas y llamas, ella siempre le da el botón rojo Decline, no le gusta la porio o la night Mientras tú le estás testeando a nosotros haciendo la city night Y estás muriéndote de celo, que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube, pues yo la bajo del cielo Baby, guiar, te quieren guiriar Loco por tenerte y tú loca por llegar Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un casulón y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un casulón y con protección No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Y le explota la en marcha Ella quiere la G, sí, pero cojo es el que la cacha Tú te pasas en la cancha Yo me paso en la lancha Contigo ella sale en dubi Conmigo el pelo se lo plancha Normal Cabrón, no te me pongas muy sentimental Conmigo fumo G, kush Contigo G, regulares, eso no es so g My nigga, she's a ho, G Estás haciendo un papelón Mandándole emoji Y estás muriéndote de celo Que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube Pues yo la bajo del cielo Baby girl, te quiero envidiar Loco por tenerte y tú loca por llegar Ya, ya Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un casulón y con protección No quiero materme Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM Ya monta de mi BM En un casulón y con protección No quiero materme Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Tú le tiras al DM El celebro El mueca Tú le tiras al DM Oreo Andres de Chayón Y el Princey El adiós, tú sabes que Si salimos tú me acabas Voy a repartir el dulce y miramos Y solamente hay un yo 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 Gracias.